Con ustedes les tengo a presentar a la Universidad de Calle Azul y el Mundo de Corazón. Yo no puedo vivir sin ti, extraño mucho tu sentimiento. El movimiento de tu cuerpo, tus besos y tu pasión. Creíste que te buscaría más, con tu indiferencia me hiciste despertar. Gracias por ver el video.